y nieto mi nieto llamaban a andrés cuántos años dos años como murió murió ahogado como asintor en qué circunstancias dentro del cubo quiénes estaban ahí estaba su abuela su papá y una tía cómo se percataron ellos o sea porque se estaban ahí como que no la casa de mi casa tiene cuatro habitaciones y estaba en dos marquesinas mi esposa está lavando la marquesina de atrás el hijo mío ya salió del baño con unas toallas para buscar las toallas para la habitación de parece que el niño entró y ahí mismo cayó cuando vino a llegar con los sacos lo llevo para la clínica llegó a la clínica muerte que le dicen las autoridades que investiga el hijo mío ya tengo el papel del hospital que salió sin ningún rascuño tú sabes como él no vive con la mamá la mamá está en la capital el novio con la mamá tiene que investigar era un niño muy contento como le decía él a usted más mira que nos dice a nosotros todavía la noche antes estaba abrazado nos abrazaba jugaba con nosotros para nosotros un golpe es demasiado difícil de aceptar era un niño muy cariñoso muy simpático lamentablemente mira como la vida se le arrebata pero nada dios no da la fuerza y está morando para que le dé la puerta a la familia la vida se va a un instante porque eso fue un instante fue lo que se fue a buscar la toalla cuando el vino ya sucedió lo que había sucedido o sea que por más que uno lo cuide sucede una cosa pero si les sugiero a todos los padres que cuiden más de sus hijos era un padre muy responsable